Y bueno, ya hemos acabado de pintar el parking. Bueno, todo entero no, solamente una parte, solamente lo que se ha podido, que es todas las paredes, los techos y lo único que falta es el suelo. Lo único que falta es el suelo porque hay un problema con una gota y no se puede hacer. Bueno, el caso es para que veáis que bonitas han quedado las paredes. Las columnas con sus cosas coloradas. Toda la parte, hasta donde no se ve, hasta donde no se ve, está bien pintado. Esto de los aires, que eso me ha dado una guerra terrible, me ha puesto malo, me ha pintado tanto cosas esas de los aires. Bueno, porque está por todos lados, como podéis ver. Esa rayita tan derecha, tan derecha, tan derecha. Que bien ha quedado. ¿Eh? Como veis, bueno, lo de los aparatos de los aires es que es continuo, todo entero. Mira qué bonito. Qué bonito que ha quedado. Y aquí, para allá tenemos la perspectiva del parking completo. Que como podéis ver, es una perspectiva preciosa. Así es como ha quedado el parking. El techo este no se ha podido pintar, la parte este, y por eso no se puede hacer suelo, porque aquí caen gotas continuas. Pero bueno, ha quedado bien bonito. Bueno, ha quedado bien bonito. Bueno, ha quedado bien bonito. Y todo el tubo ese. Puerta. 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 Un buen trabajo. Gracias por ver el video.